honestamente. Bueno, bien por el Kun, que además está por ser papá muy prontito. Ah, mirá, parece que viene con un pan bajo el brazo la niña. Pero bueno, hablamos de los Martín Fierro y Virginia, que no pueden faltar los looks. ¿Qué es lo que más nos gusta? Nos gustan los looks, que están buenos, pero también los que son polémicos para poder charlar más. Pero mirá, vamos primero con este, que este para mí fue uno de los que más me gustó. A mí también. Es un diseño de Lanz, un vestido irregular con flores. Me hace recordar mucho a los que habíamos visto hace poquito en la gala del MED, donde una de las consignas era los jardines. Bueno, sí. La Cristina Pérez. Es muy diurno, ¿no? Es un vestido muy diurno por los colores, ¿no? Parece... Sí, pero mantiene el largo de la gala, así que además... Y en persona se ve que tiene algún tipo de brillo, sobre todo ahí en las flores esas plateadas, que levantaba mucho y además estaba luqueada, no, estaba luqueada de noche, de gala. Sí, sí, siempre las joyas acompañando, la carta... Además hay que decirles espléndida a Cristina Pérez, con lo cual... Bueno, se llevó también una estatuilla, labor periodística femenina en radio, habló y pidió por el atentado a la AMIA, dijo que no era normal que durante 30 años se siguiera pidiendo justicia. Eso fue parte de su testimonio. Tenemos después también a Caterine Fulop, que, bueno, ahí está luqueada, fue uno de los looks bastante polémicos. Más polémico, exactamente eso iba a decir, más polémico, no la había visto. La vemos, bueno, ella es espléndida, pero lo que significaban es que era un vestido muy cargado, tiene brillos, tiene el detalle del cinturón, el corpiño, tiene el tajo, tiene abertura en la espalda. Además es una mezcla de pollera con bikini. Claro, que se mezclaban estilos, texturas, todo. Claro, yo te entiendo esta idea medio de, bueno, el bikini con el vestido para un alguien más joven, más chico, sí, alguien que tenga otra impronta, que no tenga tanto evento y tanta trayectoria encima, qué sé yo. No necesita eso. No necesita destacar con algún vestido tan raro y que además eso, siento tan espléndida, la verdad. Pero bueno. Estaba muy cargado el vestido. Ahora, bueno, ahora que se va a poner para el casamiento de la hija. Creo que ahí... Bueno, no, no, la hija no la había rigoreado ahí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho habrá que ver qué opina Oriana porque Caterine subió a dar una estatuilla, anunciar una terna y en el medio empezó a tirar chidistes todo. Así que, bueno, Oriana, ya sabés lo que se viene para el 20 de julio. Vamos con el siguiente look. Enzo Aguilar, él es un influencer, él está trabajando ahora con Beto Cacela en radio y en televisión. Y bueno, sí, por supuesto fue uno de los más polémicos porque tiene un traje rosa con brillo, con las mangas cortadas y anchas por debajo, una remera transparente. Bueno, también se puso todo, pero en este caso yo creo que bien lo vale porque es fiel a su estilo, influencer, joven. Qué bueno, claro, por eso. Hay que ver qué parámetro cada uno le aplica a cada personaje. A Caterine Fulop le aplicás el parámetro de la elegancia. A él, bueno, qué sé yo, está simpático. Acorde con el pelo verde. Él cumple su objetivo, llamar la atención, exacto. Sí, 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 así que pulgar para arriba. Pero de Enzo Aguilar nos vamos a uno de los más clásicos y elegantes, el señor Juan Alberto Mateico, traje negro, camisa blanca. Bueno, lo básico que nunca falla para los hombres, aunque ahora están saliendo bastante del libreto a los hombres en este tipo de entregas. Sí, pero imagínate si hubiera estado vestido con el traje rosa. Lo hubiéramos criticado, lo hubiéramos dicho de todo. Estaríamos hablando de él. Estaba bien acompañado además Mateico, estaba con Ana Rosenfeld. Habían ido también a ver a Fátima. ¿Estás sugiriendo algo? Ana Rosenfeld cuando le preguntaron dijo, somos amigos, noviecitos. Ah, bueno, dijo un montón. Sí, habrá que ver. Él está viviendo en Córdoba, así que hay que ver también cómo se lleva esta relación a distancia. Y bueno, hablando de Fátima, siempre genera también polémica con sus looks. Acá estaba con un vestido brillante, un poco entre plateado y celeste. Por ahí algunos le podrían criticar el largo, porque se dice que a este tipo de eventos hay que ir de largo, que esto sería más para un cóctel. Pero creo que también era muy fiel a su estilo, que Fátima estaba como invitada, no estaba nominada. Yo no sé si es tan mal el largo del vestido. Precisamente, no estando nominada, siendo invitada. Sí. Lo que pasa es que, bueno, se asustó. Todas la miraban a ella. Bueno, es que con el brillo del vestido, bueno, al final decidí, ¿te querés o no querés llamar la atención? Porque en general si te pones ese vestido más de cóctel es porque querés pasar más discreto. Sí, pero bueno, ahora que ya no es primera dama, se puede poner lo que quiera y ya no está abajo. Se le nota mucha gimnasia de sesión de fotos, ¿no? La postura es la que tiene como la posición más profesional. La tienen clarísima, ellos la tienen clarísima. Por eso no tenés que posar nunca con un famoso, porque fuiste. Claro, porque se nota que vos no lo sos. Sos el poste. Sos el poste. Vamos a ver la siguiente bastante osada. Miremos a Tamara Petinato. Acá no se llega a ver completo, pero el tajo del vestido llegaba casi hasta la cintura. Bueno, en un momento también subió a entregar un premio y estaba bien de costado donde lucía bien el traje, el tajo. Y acá en la foto, no sé si se ve bien, pero hay como una manga grande, ¿no? Sí, es un vestido de otro color. De un lado no tiene manga y del otro tiene manga también marrón, a tono con el tornosolado del vestido. Grande, ahí con volados. En la conclusión le indice más piernas de Tamara Petinato. Vamos a ver, bueno, ella siempre es una de las más elegantes, por eso la elegimos en esta sección. Mi amiga Teté. Le mandamos un beso grande a Teté. Le mandamos, dale. Y la otra es roquense, es roquense. Ah, mira, claro, es verdad, tenés razón, es vecina. Hacen espíritu de cuerpo, Andrés. Sí, sí, eso. Bueno, y además digamos la verdad, es lo que acaba de decir, de verdad siempre no creo que haya una vez que la haya visto mal. No, no, para mí no se destreina Teté ni nada. Es más, si algún día está mal, marca la tendencia y está bien. Claro, y tú la imitas. Y tú la imitas, exactamente. Ahí la vemos con su vestido negro, collar a tono a Teté, que también subió a entregar un premio. Y vamos con el último de los looks, María O'Donnell, que, bueno, también fue un poco criticada porque dicen que está, bueno, como muy lavada la cara, el pelo suelto y con minifalda, cosa que, bueno, este tipo de eventos no suele hacerse, pero creo que también tiene que ver con su vestido. Tiene medias abajo, minifalda con medias. Tiene medias y, bueno, minifalda. Está porque todo oficinista en realidad, porque por ahí si fuera un veo, yo no tengo problemas con el tema de corto, largo, eso, pero sí, pero... Sobrio. Como exageradamente sobrio, así, no sé si tenía algún algo, la tela o algo. No, tenía la pollera, sí, tenía algunos detalles, una trama, pero sí, estaba muy sencilla. ¿Sabés qué le faltaba? ¿Sabés qué le levantaba y la dejaba bien? Exactamente, unos buenos aros con un buen brillo. Y ahí ya estaba espléndida. Lo he recogido y aros ya levantaba, pero bueno, también... Igual también es su estilo, es como vos decís. Es su estilo y si se pusiera un vestido largo por ahí estaría incómoda y no, no está buena. Hay que pasarla bien en estos eventos. Totalmente.